Alan Turing, un personaje enigmático. Nacido en Londres en 1912, Turing se graduó en matemáticas en Cambridge. Es conocido principalmente como fundador de las ciencias de la computación o gracias al cine como héroe por su papel en la Segunda Guerra Mundial. Desde muy pequeño había demostrado gran inteligencia e interés por la lectura, las matemáticas y la ciencia. Con sólo ocho años construyó un laboratorio de química en su casa y con quince estudió y comprendió la teoría de la relatividad de Einstein. Gran atleta y corredor, sólo una lesión, le impidió participar en los Juegos Olímpicos de 1948. Excéntrico, algo descuidado en su aspecto y en ocasiones de difícil trato, aunque con muchos amigos, en Alan Turing encontramos tanto al matemático de altísimo nivel como al ingeniero capaz de diseñar y construir eficientes máquinas para desentrañar las transmisiones alemanas de la famosa enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Su homosexualidad, entonces un delito en Inglaterra, fue motivo de grandes dificultades para Turing, especialmente en sus últimos años. En 1952 fue arrestado y aceptó la castración química para no ir a la cárcel, lo que le provocó trastornos físicos y psicológicos. Pocos días antes de cumplir 42 años, en 1954, Turing murió envenenado, sin que esté claro si fue accidental o un suicidio. Gonzalo Génova, la cosmovisión de los grandes científicos del siglo XX, editado por Tecnos con la colaboración de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.